Muy buenos días, queridos estudiantes. El tema del día de hoy es tema recto U, ¿de acuerdo? Lo que vamos a estudiar es el área de la superficie lateral y el volumen U, ¿de acuerdo? Pero para ello vamos a empezar, para ello vamos a empezar aprendiendo la definición de prismas. ¿Qué quiere decir prismas? Los prismas son aquellos sólidos geométricos que tienen dos bases iguales y varias caras laterales de forma rectangular, ¿de acuerdo? Todos los prismas tienen los siguientes elementos. Vamos a analizar los elementos de un prisma. Recuerda que como acabo de mencionar, un prisma siempre tiene dos bases iguales. ¿Puede haber dos bases? Sí, por supuesto. Mira, acá hay una base, estamos pintando, que es la base superior, y ahora vamos a pintar la base inferior. Vamos pintando la base inferior. Chicos, entonces este prisma tiene dos bases, y como te das cuenta, dos bases son iguales. Y tiene varias caras laterales. Laterales se refiere a las caras, pero de los costaditos. De acuerdo, mira, la cara de acá, acá hay otra cara, mira, esta es una cara lateral, esas son caras laterales, ¿de acuerdo? A ver, a ver, a ver, una pregunta, chicos. En este prisma, porque esto es un prisma, ¿cuántas bases tenemos? Dos, ¿de acuerdo? Siempre en los prismas tiene dos bases, ¿de acuerdo? ¿Y cuántas caras laterales hay? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuántas caras laterales hay? Analizando la gráfica, chicos, viendo la gráfica nosotros podemos ver. Muy bien, Gracia, me dice dos. Cinco. Por ahí dice, Daila dice dos. A ver, ya, está bien que participen, está bien que participen. Joel dice dos, cinco dice Joel. Caras laterales, chicos. La verdad que hasta ahora la respuesta correcta no me la hago. ¿Uno? Uno, no. Vamos a pintar, mira, por aquí creo que ya me están diciendo. Seis dicen por ahí, ¿no? Laterales, ¿de acuerdo, Sayumi? A ver, vamos a pintarlo, vamos a hacerlo todos juntos, ¿ya? Tres, mis. No, 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 no. Cuatro, claro. Cuatro. Cuatro. Pero era la respuesta, Gracia. Ahora sí, Matías, bien. A ver, ¿por qué, ah? Mira, mira. Acá hay una cara lateral. Acá hay una. Mira, estoy pintando de color celeste. Acá hay otra cara lateral. Dos. ¿Cierto? Hasta ahí van dos. La del fondo, chicos, la del fondo. Esa del fondo. Tres. ¿Cierto? Y la de acá. ¿Cuántos son? Cuatro caras laterales. ¿Correcto? Son cuatro caras laterales. Y en los costaditos hay uno acá, uno al frente, uno en la derecha y en la izquierda hay otro. Son cuatro laterales. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, esas son las caras, ¿sí? Muy bien. Ahora, la cara superior y la cara inferior se le denomina base. Es como la tapita que está en la parte superior y en la base inferior se le llama base. ¿De acuerdo? Muy bien. Recuerda que los prismas tienen caras, tienen bases, tienen aristas. Mira, estas son las aristas. Aristas. Tiene vértices. Mira acá, tiene vértices. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta ahí vemos los elementos. En la siguiente diapositiva vamos a estudiar los prismas toman el nombre del avance. Vamos a hacer ejemplos. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Por ahí me están diciendo. No, mis, no hay preguntas. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, vamos a pasar a la siguiente parte. A ver, vamos a dar medio minuto y pasamos a la siguiente diapositiva. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? A ver, vamos a dar medio minuto y pasamos a la siguiente parte. Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a pasar. A ver, por ahí una pregunta me dice. Muy bien, Joel. Joel, haciendo sus preguntas. Me dice. Mis, ¿cómo identifico los vértices en el prisma? Muy interesante. Muy bien. Vértices son las uniones de las aristas. Vamos a colocar un poquito más por acá. A ver, a ver. Esto y... ¿Por qué sí más? Ya, ahora sí. Los prismos de las aristas son, a ver, de color amarillo. ¿Ya? La unión de dos aristas. Acá vemos un vértice. Por aquí vemos otro vértice. Por acá vemos otro vértice. Y por acá vemos otro vértice. En total, si tú analizas en ese sólido geométrico, ¿cuántos vértices encuentras? ¿Quién me dice? Analiza, analiza. Me falta ahí identificar. En total son... Muy bien. Gracias, Jessica. ¿Cuántos vértices hay? Ya sumé hasta ahí cuatro, ¿cierto? Ocho, Luis. Eso. Muy bien, Joel. Ocho. Yumi, Diego. Gracias, excelente. Son ocho, ¿no es cierto? Cuatro arriba. Por acá hay otro, mira. Cinco. Seis, siete y ocho. ¿Qué son los vértices? Son las uniones entre dos aristas. Bien, chicos. Ahora sí. Vamos a pasar a la siguiente parte. Patricia, ¿ya terminaste? Muy bien. Recuerden, chicos, que en las diapositivas yo les recomiendo hacer el dibujo de la gráfica. ¿De acuerdo? El texto lo puedes escribir después. Porque si no, no vamos a terminar. No va a faltar mucho. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Diego? Y estamos finalizando el minuto. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Recuerden que cuando estoy explicando también puedes avanzar en copia. ¿Ya? Ahora sí. ¿Qué dice? Vamos a hacer ejemplos de esta parte. En esta parte hemos visto los elementos del prisma, ¿no es cierto? Aquí están todos los elementos de base, los tristas, los vértices, las caras, ¿cierto? Y en la segunda parte que dice por acá, los prismas toman el nombre de la base. Mmm, interesante. Los prismas toman el nombre de la base. ¿Cómo mis? Ah, aquí te voy a enseñar, no te preocupes. Por ejemplo, a ver. ¿Esto será un prisma? Claro, es un prisma, chicos. Pero, en este caso, sus bases. ¿Cómo es la base de este prisma que acabo de indicar? ¿Qué forma tiene la base de este prisma? Triangular, mi. Triangular, mi. Triangular. Por lo tanto, se llamará base, prisma, triangular. ¿Y es tan fácil? Sí. ¿Cómo se llama entonces? Se llama prisma. Aquí vamos a escribir bien. Prisma, pero en este caso se llama triangular. Tan facilito, ¿ves? Toma el nombre de la base. ¿De acuerdo? Obviamente, aquí, chicos. Vamos a ver. A ver mejor. Si yo veo que la base es triangular, entonces, esa base, esa cara de la base, ¿cuántos lados tiene? ¿Cuántos lados tiene, chicos? ¿Cuántos lados tiene? Lo que buscan ustedes, chicos, es que ustedes analicen también. Aquí, esta base, este triángulo tiene tres lados, chicos. La respuesta es tres, ¿no es cierto, Yamil? ¿No es cierto, Gracia? Este triángulo tiene tres, porque todo triángulo tiene tres lados. Estamos hablando del triángulo. ¿Es que se ve en la pregunta? Entonces, este triángulo tiene tres lados. Se le llama prisma triangular. Cantidad de lados me indica la cantidad de caras. Mira, ¿cuántas caras tiene aquí? Una, dos, y la del fondo, la del fondo, tres. Tiene tres caras laterales. ¿De acuerdo? Solamente para analizar. Ahora, vamos a ver aquí. Una pregunta, chicos. Ahora vamos en el siguiente prisma. ¿También es prisma? Por supuesto. También se llama prisma, chicos. Pero este prisma, sus bases, ¿cómo son, chicos, de este prisma? ¿Qué forma tiene? No, ¿cómo que no sabe? Si aquí se llamaba prisma triangular, porque tiene un triángulo, y aquí se llama prisma pentagonal. Muy bien, Jimena. Entonces, aquí se llamará prisma pentagonal, porque tiene cinco lados. Tienes que analizar, ¿quién? La base. Muy bien. Pentagonal. Entonces, aquí tenemos prisma triangular. En la parte izquierda, y ahora estamos analizando al prisma pentagonal. Muy bien, ah, excelente, chicos. Me encanta la participación de los chicos. Muy bien, Patricia. Ahora, vamos a analizar al prisma pentagonal. Una pregunta, chicos. La base de este prisma, ya sabemos que es un pentágono, ¿cierto? La base superior y la base superior. Ya sabemos que las bases son pentágonos. Ahora, ¿ese pentágono cuántos lados tiene, chicos? Cinco, mis. Cinco, correcto. Y si este pentágono tiene cinco lados, por lo tanto, en este prisma habrá cinco caras. ¿Verdad, mis? Claro, vamos a verificar eso. Vamos a verificar eso. Por aquí hay una cara. Por aquí hay otra cara. Dos. Por aquí hay otra cara. Tres. Por aquí hay otra cara. Cuatro. Y por aquí hay otra cara. Sí. Mis cinco caras laterales. Correcto. Muy bien. Ahí está el análisis, chicos. De cómo se les denomina a los prismas y cómo influye en la cantidad de caras laterales. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Bien, entonces me parece que hasta ahí ha quedado claro que estamos analizando simplemente los prismas según la base en la cual se encuentran, ¿no es cierto? Muy bien. Así, entonces vamos a dar medio minuto y pasamos a la siguiente diapositiva. Bien. Bien. Muy bien, chicos. Ahora sí nos vamos a pasar a la siguiente parte. ¿Cómo van? ¿Ya terminaron? De acuerdo. Por ahí me dicen sí, mis. Por ahí, bueno, no me dicen no, mis. Me falta. Ya. De acuerdo. De acuerdo. Impresúrense, chicos. Bien. Lo recomendable es copiarla en la parte posterior, chicos. O sea, después de la clase, porque como ustedes saben, nosotros tenemos un tiempo limitado. Entonces, nuestro horario está a base de lapsos de tiempo. Lo cual tiene que coincidir con nuestro tiempo que tenemos, ¿no? Que solamente es una hora y media, ¿no es cierto? Por eso, por esa parte, tienen que comprenderse. De la misma forma, yo también lo comprendo. Por eso les doy un poquito más de tiempo. Pero, se le da un tiempo excedente y culmina eso. Y sí, ya tenemos que pasar a la diapositiva siguiente. Ahora, chicos, a esto podemos adicionar un concepto adicional. Que, cuando hablamos de caras totales, a ver, vamos a preguntar por aquí. A ver, necesito que ustedes analicen, ¿de acuerdo? Aquí. En este prisma triangular, ¿cuántas caras hay? Número de caras totales. ¿Cuántas caras? Por ahí me dicen dos, no. ¿Cuántas caras? Si sabemos, ¿qué? Caras laterales, mis. Caras laterales, hay tres. Eso nosotros ya sabemos, hay tres. Pero si yo te digo totales, muy bien, su compañera Sayumi. Cinco, mis. Cinco, ¿no es cierto? Muy bien, Sayumi, muy bien, Joel. Cinco sería, chicos. ¿Por qué, ah? ¿Por qué? Porque en las laterales ya tenemos uno, dos, y el del fondo, ¿no es cierto? Tres. Tres laterales. Pero le adicionamos la base superior y la base inferior. Siempre le sumas dos. ¿De acuerdo? A la cantidad de caras laterales, le sumas dos, y te da como resultado la cantidad de caras totales. Y esos dos representan la base superior y la base inferior. A ver. Eso es en el análisis del prisma triangular. A ver, si yo te pregunto ahora, la misma pregunta, pero para el prisma pentagonal. ¿Cuántas caras tiene? O sea, en total. Número de caras total. Muy bien, Ximena. Muy bien, Navarro Gracia. Tiene siete. Siete, ¿no es cierto? Muy bien, Joel. Ahí sería siete. Ojo, algunos se han confundido, pero no hay problema. Es cuestión de sumar nada más. Si cantidad de caras laterales había cinco. O, si ya tengo cinco caras laterales, le sumamos dos. ¿No es cierto? Y esos dos es base superior y base inferior. Cinco más dos caras totales será siete. ¿Correcto? Muy bien, Osiris. Ahí está. Siete sería. Muy bien. Recuerda que no es lo mismo decir caras laterales que caras totales. Ahí tienes que tener mucho cuidado. Si el ejercicio te dice cantidad de caras totales, ¿qué dirás? Todo, ¿no es cierto? Pero si te piden caras laterales, solamente las caras de los lados. Nada más. Muy bien, Diego. ¿Correcto? Ahora sí, chicos. Con eso vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora, veré el volumen. ¿Un prisma también tiene volumen? Sí. Y estamos hablando de sólido geométrico. Ya no hablamos como anteriormente estudiábamos. ¿Usted recuerda cuando estudiábamos el cuadrado, el rectángulo? ¿Recuerdas? Antes hablábamos de superficies que presentaban solamente dos dimensiones. Ahora hablamos de sólidos geométricos. ¿De acuerdo? ¿Cómo hallaremos el volumen? Entonces, para hallar el volumen de un prisma, tenemos que calcular el área de una de sus bases y multiplicarla por la altura. Interesante. Mira, ahí te dice cómo, ojo. Te dice, primero tienes que calcular el área de una de sus bases y multiplicar por la altura. Ahora, a ver, a ver, a ver. Si a ti te pide hallar el volumen de un prisma, primero hallarás el área de la base y luego multiplicas por la altura. Fácil. ¿De acuerdo? Ahora te dice, AB significa el área de la base y luego multiplicamos por la altura. Y eso sería el volumen de ese prisma. ¿De acuerdo? Ahora, la superficie lateral de un prisma. La superficie lateral se refiere a el área de todos los costados. A ver, vamos a poner un ejemplo por aquí. A ver, vamos a poner un ejemplo por aquí. Ahora, sí. A ver, estamos dibujando por acá, chicos. Chicos, una pregunta. ¿Este prisma cómo se llama? Prisma triangular, Miss. Muy bien, Joel. El prisma tiene el nombre según su base. Como la base, sus bases son triangulares, se llama prisma triangular. Correcto. Ahora, ¿este prisma triangular cuántas caras laterales presenta? Tres, Miss. Tres, chicos. El prisma lateral presenta... El prisma triangular presenta tres caras laterales, siempre. Uno, dos y tres. ¿De acuerdo? Son tres caras laterales. Ahora, cuando a ti te piden, cuando a ti te preguntan la superficie lateral... Cuando a ti te preguntan la superficie lateral... Está diciendo, simplemente, cuánto mide el perímetro. O sea, te está pidiendo prácticamente todo esto, chicos. Todo este lateral más el otro lateral y el otro lateral. O sea, son puros laterales nada más. Y lo que se... Cuando nos piden eso, nada más los piden los laterales. Los laterales. Porque aquí, ¿qué dice? Superficie lateral. O sea, es como hallar el área... Hallar el área de todas las caras laterales. Como sabemos, las caras... Aquí una cara es rectángulo, la otra cara son rectángulos. Las tres caras, ¿qué forma tienen, chicos? Mira bien, las tres caras tienen forma rectángulo, ¿sí o no? Rectángulo, Miss. Claro, las tres caras tienen forma rectangular. Entonces, hallarás el área de este rectángulo, más el área del otro rectángulo, más el área del otro rectángulo. ¿Por qué? Porque te dice superficies laterales. Está pidiendo el área de las caras laterales. Voy a escribirlo acá, ¿de acuerdo? ¿Ven, chicos? Ahí vamos a dar el tiempo. Cuando te piden superficies laterales, te piden... El área de las caras laterales. El área de todas las caras laterales. Pero hay una fórmula muy fácil. Pero la fórmula es esta, chicos. Dice perímetro de la base por la altura. Más fácil. Pero es igual. Si quieres, aplicas el área de un rectángulo, más el área del otro rectángulo, más el área del otro rectángulo. La suma de todas las áreas de las caras laterales. ¿Sí? Ahí está. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Pregúntense por ahí. Aquí hay una cara. ¿Está? A ver, por aquí me están preguntando. No, no hay preguntas. De acuerdo. Muy bien. Vamos a dar un minutito y pasamos a la siguiente diapositiva. Gracias. 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 Muy bien. Por ahí ya me están diciendo que están finalizando. Muy bien, Rodríguez. En la Cruz Salo. Bien, chicos. Por ahí vamos a esperar el tiempo y ya estamos ya para poder cambiar la diapositiva. Gracias. 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 Muy bien chicos, ahora sí vamos a pasar a la siguiente parte. Ahora vamos a ver... ¿Preguntas, Joel? Ya, de acuerdo, de acuerdo. Entonces no se olviden desactivar su micrófono, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿un cubo chicos será un tipo de prisma? Sí, mis. Claro, en realidad sí es un prisma, chicos. ¿Sí o no? ¿Te das cuenta que sí es un prisma? Claro, pero en este caso se le dice prisma regular, ¿ya? ¿Un cubo sí? ¿Por qué regular, mis? Muy buena pregunta, Joel. Esa pregunta quería, ¿por qué regular? ¿Cuál es su cara? ¿Sus caras son iguales? Muy bien, Patricia lo acaba de responder de manera correcta, porque todos sus aristas son iguales. Por lo tanto, por consecuencia, sus caras también son iguales, ¿de acuerdo? Sus caras también son iguales. Todas las aristas son iguales. Arista AD, igual. Arista BC, igual. Arista BC, igual. Arista AB, tienen la misma medida, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Un cubo tiene como base a un cuadrado. ¿De acuerdo? Un cubo tiene como base a un cuadrado. Base superior y base inferior. A mí, sí, sí, sí. Se parece a un prisma, mis. Ya. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿cuántas aristas tiene un cubo? ¿Cuántas aristas tiene un cubo? Cuatro, mis. Cuatro son las que yo acabo de mencionar, pero falta todavía. Mira, acá hay uno, dos, tres y cuatro. Hasta ahí son cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. En total, a ver. Completa, completa. Suma. Doce, mis. Muy bien, Joel. Sería doce. Muy bien, Sayumi Mariño. Sería doce, ¿no es cierto? Y luego uno dice, ¿qué, mis? ¿Cómo? ¿De dónde? Ya, mira, mira. Cuatro, que ya mencioné arriba. Por acá. Cinco, seis, siete, ocho. Por aquí. Nueve, diez, once, doce. ¿Viste? Doce aristas. Muy bien. ¿Qué dice acá, chico? ¿Cuántos vértices tiene? ¿Cuántos vértices? Yo te enseñé que vértices son la unión entre las aristas. Ocho, mis. Eso. Mira, mira. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ocho vértices. Ah, sí, mis, ya sabíamos. El cubo tiene ocho vértices. Tiene doce aristas. Ah, sí, mis, ya sabíamos cuántas caras tiene en total. Seis. 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 Muy bien. Ahí está. Entonces, son los elementos de un cubo. Ahora, a un cubo, ha sido como un hexaedro. En los libros, lo encuentras como hexaedro. ¿De acuerdo? Cuando te dicen, el hexaedro del siguiente ejercicio, tú dices, ah, es un cubo. Correcto. Bien. Cubo es también llamado hexaedro. ¿Y qué es? Mis. Mis. Sí, sí, te escucho. Mis, ¿qué es la longitud de la arista? Ah, la longitud de la arista. Muy bien, buena pregunta. Aquí dice, longitud de la arista. ¿Cierto? Se refiere a la medida de la arista. Por ejemplo, ¿cuánto mide acá? En el ejemplo que nos está dando, la arista mide a. ¿De acuerdo? En el ejemplo nada más. Y eso quiere decir que todos los lados, aquí mide a, aquí mide a, todos los lados tienen que medir a, a. Eso en un cubo. Solamente eso se trabaja en un hexaedro, o también llamado cubo. Mis. ¿Todas las aristas de un cubo son iguales? Por supuesto. Claro, claro. Todas las aristas de un cubo son iguales. Así es, mira acá dice. Todas tienen igual longitud. Muy buena pregunta. Ajá. ¿Un ejemplo de cubo? Un dado. Un dado puede ser un cubo, ¿no es cierto? Muy bien, Yamil. Yamil dice, Miss, tiene que medir igual. Claro, tiene que medir igual. Y un alumno me dice, Miss, ¿y si no mide igual? Si no mide igual, ya no es un cubo. ¿De acuerdo? Ya no estamos hablando de un cubo. Para que sea un cubo, tiene que tener dos aristas de igual medida. Tiene que tener ocho vértices. Tiene que tener, todo esto, ¿no? Tiene que tener ocho vértices, tiene que tener dos aristas, seis caras. ¿De acuerdo? Y la longitud tiene que ser la misma. ¿Está bien? Estamos analizando un cubo. Un cubo. Es en realidad un prisma regular. ¿Es un tipo de prisma? Sí. Es una clase de prisma. Pero en este caso, este prisma es regular. Regular se le dice cuando todas sus aristas miden igual. Bien, chicos, preguntas está ahí. Vamos a dar medio minuto. Un minuto. ¿De acuerdo? Un minuto. Para pasar a la siguiente diapositiva. Puedes analizar o ver alguna pregunta. Si deseas, avanzas en copiar. Recuerda que no es necesario terminar de copiar todo, porque después va a estar publicado en nuestra plataforma de clases. Así es que ya después puedes finalizar con lo que te está faltando. Recuerda. Hay algunos chicos que están dibujando a la hadita, a la hada. ¿Qué me hizo ahorita? Me falta, me falta. Yo estoy terminando con la hada. Dicen por ahí. Lo haces después. ¿Ya? Ahí haces tu hada. Si quieres le pones también las estrellitas. Misa, aquí están las estrellas. Sí, ya. También le colocas. No hay más. No tengo пока. No tengo acá. No tengo acá. No tengo aquí. положamos a la hada. Cuervo. Cuervo. Estamos empezando con el último lado. Notes del otro lado. Hola. ¡Valen! Muy bien, chicos. ¿Cómo van? ¿Preguntas hasta ahí? Me parece que no hay preguntas. Ahora sí. ¿Ya? Muy bien. Pueden tomarle una captura de pantalla, si desean. ¿Falta, falta todavía? Por ahí me dicen falta. Ya, de acuerdo. Chicos, tómenle una captura de pantalla, que sea, para que puedan estar avanzando. Voy a dar medio minuto más, ¿de acuerdo? Ya, por ustedes, chicos. ¿De acuerdo? Por ahí les falta un concomendito. ¿De acuerdo? Gracias. 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 Entonces, aquí tenemos las 6 caras, chicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, simplemente la condición es que cada cuadrado presente la misma medida. Y puedes hacerlo con una hoja. Y puedes hacerlo con una hoja. Lo primero que haces es agarras una hoja A3. ¿De acuerdo? Una hoja A3. ¿De acuerdo? ¿Está? O puedes hacerlo en un papelógrafo blanco. ¿De acuerdo? A lo que te alcance. ¿De acuerdo? Y aquí vas a tener que darle 20 centímetros en cada borde. ¿De acuerdo? La alumna me dice Sayumi Mariño Rubiño. Me dice, Miss, ¿eso es tarea? Así es. Estoy explicando. ¿De acuerdo? ¿Cómo van a realizar su tarea? 20 por aquí. 20 centímetros por aquí. Todos tienen que tener 20 centímetros. ¿De acuerdo? 20 centímetros. Puedes hacerlo. Yo te recomiendo. Puede ser un papelógrafo blanco o puede ser una cartulina. ¿De acuerdo? 20, 20, 20. La idea es que ahí te salga. Todos tienen que tener 20, 20. ¿De acuerdo? Primero haces este dibujito en tu cartulina o en tu papelógrafo. Para que te salga mejor te recomiendo una cartulina. Es barata también. 20, 20, 20. ¿Está? 20. Ahí está. Todo tiene que medir 20 centímetros. ¿De acuerdo? Primero haces el dibujo de este. Haces tu dibujo. Entonces, terminando el dibujo, obviamente, tú que harás, agarras tu lapicero. A ver. Lo primero que haces es con tu lapicero o con un plumón, con un lápiz, haces el trazo. 20 centímetros, 20 centímetros, 20 centímetros, 20 centímetros, 20 centímetros, 20 centímetros. O sea, dibujas este dibujo que tiene una forma de cruz, ¿no es cierto? ¿Está? Una vez que terminas este dibujo, ¿está, eh? Si terminas el dibujo en su totalidad, ahí está. Lo que vas a pasar a hacer es doblar, doblar. Vamos a doblar. Doblamos. Doblamos. ¿Qué parte se dobla, Miss? Aquí están las colores de las cuales se cambian. Esta sección de color. Lo vamos a ponerle con rojito. Con un rojito gruesito. Miren, chicos. Esto, tienen que doblar. Tienen que doblar. Tienen que doblar. ¿De acuerdo? Tienen que doblar y esto tienen que doblar. Y al final, esto queda como la tapita. Esto queda como la tapita. ¿De acuerdo? Y ahí vamos a formar un cubo. Y ahí arman su cubo. Y eso me presenta mediante una foto. Quiero ver cómo les ha salido su cubo. ¿De acuerdo? Puedes hacerlo de alguna color. Ya sea la color que te guste. Profesora. Es opcional. Profesora. Sí, te escucho, Valentina. Ah. ¿Tú tienen que 20 centímetros los lados? Sí. Ajá. 20 centímetros. Es más o menos grandecito. Es más, ese cubo te puede servir como para hacer juegos de dados y todo eso. Al final puedes ponerle sus puntitos, todo lo que tú quieras. Pero lo primero que quiero ver yo, cómo haces tu cubo de acuerdo a lo que yo te he indicado. Por ahí me preguntan en qué materiales lo puedes hacer. Lo recomendable es cartulina. Una cartulina de la color que a ti te gusta. Regla. ¿Qué más? Va a hacer lo que es regla, cartulina, lápiz o un plumón para que puedas hacer el trazo. Y listo. Ahí está tu cubo. ¿De acuerdo? Ya está. En una de las caras, chicos. A ver, por ahí me están preguntando. Dice, Miss, ¿en qué materiales lo puedo hacer? Eh, justo lo acabo de mencionar. También tienes que usar una tijera para poder cortar. ¿De acuerdo? Por ahí me dice, Miss, ¿puedo hacerlo con los puntos de un dado? Está bien, puedes hacerlo con los puntos de un dado, no hay problema. Pero quiero ver el cubo ahí, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿qué más? Por ahí me dice, Miss, ¿por dónde se presenta? Por el Classroom. Va a haber ahí una opción de tareas. Y ahí vas a mandar la foto de tu cubo. Y yo sé que tu cubo tiene que tener 20 centímetros. Y sé cuál es el tamaño, ¿no es cierto? Cómo tiene que salir. Muy bien, chicos, ahí está. ¿Cómo podemos construir nuestro propio cubo? Miss, la tarea del cubo va a estar en una carpeta como el video del cuaderno. Claro, va a haber un video así es. Y ahí va a decir tarea y ahí vas a poder subir la foto de tu cubo. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a pasar y ya sabemos cómo armar nuestro cubo. Área total de un cubo y volumen de un cubo. Mmm, nos estamos entrando en el cubo, ¿no es cierto? El cubo ya sabemos que tiene 6 caras, tiene 8 vértices, ¿no es cierto? Ahora, vamos a hallar el área total. Para hallar el área total de un cubo necesitamos saber primero el área de una de sus caras. Primero que necesitamos el área de una de sus caras. Y luego multiplicamos por 6. ¿Tiene lógica? Claro, ya que todas sus caras son iguales. Como sabemos que un cubo tiene 6 caras totales, ¿no es cierto? ¿El número de caras totales de un cubo? 6. Como sabemos que tiene 6 caras en total, simplemente hallamos el área de una cara y lo multiplicamos por 6. ¿De acuerdo? Hallamos el área de una cara y lo multiplicamos por 6. Recordemos que el área de una cara está representada por el área de un cuadrado. ¿De acuerdo? Recuerda eso. Ahí está. La amiga, ahí está la amiga, la amiga filipina y el amigo Filemón nos dicen que, recuerden por favor, que el área de una cara está representada por el área de un cuadrado. Cuadrado. Interesante. A ver, ahora vamos a ver el área del... El volumen de un cubo. Interesante. Aquí veíamos el área y aquí veremos el volumen. El volumen del cubo se halla de la siguiente manera. Simplemente es... Ah, ya. ¿Cuánto vale el valor de la arista elevado al cubo? ¿Qué me es tan fácil? Sí, chicos. Si la arista mide 2, ¿cuánto será el volumen? Si la arista mide 2, ¿cuánto será el volumen? Te acabo de decir. Es el valor de la arista elevado al cubo. Yo te digo que la arista mide 2, entonces cambio de A, coloco 2. 2 al cubo será 2 por 2 por 2. ¿No es cierto? ¿Y eso sale? 8. Correcto. ¿Está? Muy bien, chicos. Entonces, recuerda esto. Mira, nuestro amigo Félix nos dice, recordemos que A al cubo es A por A por A. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Preguntas, chicos, hasta ahí? Resolver lo mismo, pero en los ejercicios. ¿Ya? Vamos a dar medio minuto, chicos. Recuerda que no es necesario terminar de copiar todo. Analiza qué parte no has comprendido o alguna parte que te quedó alguna duda. Puedes realizar en este momento las preguntas. ¿No? Pero si deseas, también puedes avanzar en copiar. y despad στο rato se apoya. No se apoya poco. Ahora bienî, ¿cómo van, chicos? Ahora bien, ¿cómo van, chicos? wspok Bien eeey? Ya va bien. Como van, chicos? Gracias. 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 Ya no escucho el ruido. Están trabajando al costado. Ah, de acuerdo con él. Muy bien. Gracias, chicos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Termina de serie y termina y ya después vas a terminar. ¿De acuerdo? Recuerda simplemente esto. Lo que tienes que haber copiado es esto. Área total de un cubo, área de una cara por 6. Volumen de un cubo, la arista al cubo. Al cubo quiere decir arista elevado a la 3. ¿De acuerdo? Ahora sí, pasamos a los ejercicios. Lo más esperado del día, chicos. Ejercicios. Dice, si la figura es un prisma cuadrangular. Interesante. Calcula, dice, su volumen. Interesante. Si te dice prisma cuadrangular, ¿qué quiere decir? Su nombre te está diciendo. Prisma cuadrangular, ¿qué quiere decir? Que su base es un cuadrado. Recuerda que el nombre te indica la base, la cual es prisma cuadrangular. Entonces, te está diciendo que su base superior y su base inferior es un cuadrado. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahora, ojo, no podemos decir que es un cubo. Para decir que es un cubo diríamos que todas las aristas miden igual. A ver, esto mide 1 y esto mide 4. ¿Te das cuenta? No son iguales. Por lo tanto, no podemos decir que es un cubo. Ojo, por ahí me están diciendo, mis, parece un cubo. Parece. Pero según los datos del ejercicio, aquí dice 1 y aquí dice 4. Entonces, yo confirmo que no es un cubo. ¿De acuerdo? Recomiendo la pregunta de un alumno que dijo que es un cubo. Lo que sí podemos decir que es un prisma cuadrangular. Porque su base superior y su base inferior es un cuadrado. Correcto. Entonces, si es un cuadrado y aquí la base que está sombreada de color amarillo es un cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que todos sus lados son iguales. Si aquí dice que mide 1, aquí también tendrá que medir 1 y aquí también tendrá que medir 1. ¿No es cierto? Ahí está. ¿Qué te dice? Calcula su volumen. Aquí se recuerda el volumen de un prisma. Lo vimos. El volumen de un prisma. El volumen de cualquier prisma siempre es el área de la base. Eso sí lo expliqué en la parte teórica. Pero lo vamos a volver a decir. El área de la base por la altura. H representa la altura. Eso es igual. El área de la base por la altura. Fórmula, chicos, que estaba en la parte anterior. ¿No? El área de la base por la altura. Una pregunta, chicos. Aquí está el volumen. El volumen es igual a... A ver, ¿cuál es el área de la base? Mis, la base es un cuadrado. Correcto. ¿Cuál es el área del cuadrado? El área del cuadrado ya lo hemos estudiado. El área del cuadrado es lado al cuadrado y el lado es 1. Por lo tanto, es 1 elevado al cuadrado. Y eso debe estar multiplicado por la altura. ¿Cuánto es la altura, chicos? 4. ¿Cierto? Ahí está. Por 4. Muy bien. Excelente. Gracias, Yamil. ¿Cuánto sale eso? 1 por 1 es 1. 1 por 4 es 4. 4. 4. Muy bien. Pero cuando hablamos de volumen, hablamos de centímetros cúbicos. En realidad, las unidades están en centímetros, se colocan. Pero cuando hablamos en centímetros, se eleva a la... Perdón. Cuando hablamos de volumen, se eleva a la 3. ¿No? Muy bien. Yamil, Jimena, Daire, ¿correcto? ¿Se recuerdan? Cuando hablábamos de áreas, siempre se elevaba a la 2. ¿Te recuerdas? Sí. Muy bien. Y cuando hablamos de volumen, siempre se eleva a la... A la 3. Muy bien. Cuando hablamos de áreas, siempre se eleva a la 4. A la 2. A la 2. A la 2. Y cuando hablamos de volumen, se eleva a la 3. Bien, chicos. Vamos a seguir ahora con el siguiente ejercicio. ¿Qué dice por acá en el siguiente ejercicio? Si la figura de un prisma cuadrangular, si la figura es un prisma cuadrangular, calcula su volumen. Es muy parecido, chicos. Una pregunta. Su nombre dice prisma cuadrangular. ¿Qué quiere decir? Que sus bases son... Recuerda que el nombre me indica la base. Prisma cuadrangular quiere decir que sus bases son cuadradas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? A ver, a ver. Sus bases son cuadradas. ¿De acuerdo? A ver, a ver. A ver, vamos a terminar con esto, Joel. Y de ahí te ayuden lo que necesitas, ¿ya? A ver, si la figura es un prisma cuadrangular, tiene bases cuadradas. Correcto. Nosotros ya sabemos que el área, el volumen de un prisma, ¿a qué es igual? Lo mismo. Estamos teniendo la misma fórmula. ¿Cuál es el volumen de un prisma? El área de la base multiplicado por la altura. ¿Cierto? Se lo dijimos hace un momento. Que el volumen del prisma, de cualquier prisma, es el área de la base multiplicado por la altura. Muy bien. Y se parece al primer ejercicio. Así es. Se parece. ¿Cierto? A ver, ¿cuál es el área de esa base, chicos? Para empezar, como yo sé que es un cuadrado, si aquí mide 3, aquí también mide 3, aquí mide 3, porque usted tiene un cuadrado, todos sus lados son iguales. Entonces, como es un cuadrado ahí, el área de la base será el área de ese cuadrado. O sea, 3 elevado a la 2, multiplicado por la altura. ¿Cuánto mide la altura, chicos? 10. Entonces, multiplicamos eso, ¿cuántos son? 3 al cuadrado es 3 por 3, por 10. Entonces, muy bien, Sayumi. Muy bien, Jimena. Muy bien, gracias. ¿Cuál está? 90. ¿Cuáles son las unidades? Como vemos, centímetros, centímetros, centímetros. Hablamos de volumen, elevado a la... Muy bien, gracias, Jessica. Bien. Elevado a la 3. Hablamos de volumen, es así simple. ¿Ya? Bien, respuesta. A ver, chicos. Pueden tomarle una foto, los que desean. A ver, Joel dice, Miss, no le tomes screenshot a la otra. ¿De acuerdo? Entonces, termina este tiempo y vamos a retroceder. No te preocupes. ¿Ya está, chicos? Muy bien, ya está. Me dicen por ahí, ya terminaron. Correcto. Bien. Puedes tomarle una foto nada más, porque recuerda que todo va a estar publicado. El video está siendo grabado. Ya. A ver, Joel. Ahí está. Tómale una foto, Joel. Es el primer. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, ya hemos visto los primeros ejercicios. Ahora, ¿qué viene por acá? Este es el primer ejercicio que hicimos. Segundo ejercicio es... Y este es el tercer ejercicio. ¿De acuerdo? ¿Qué dice? En el tercer ejercicio dice... Si la figura es un prisma triangular, calcule el área de la superficie lateral. Interesante. Mira. La figura es un prisma triangular. Entonces, ¿qué me dice, chicos, en su nombre? Su nombre me indica, ¿cómo son las bases de este prisma? ¿Qué forma tiene la base de este prisma? Triángulo. Muy bien. Bien, gracias. Tiene forma de un triángulo sus bases. Bien. Ahora, me pide el área de la superficie lateral. Interesante. ¿Cuántas caras tiene este prisma? ¿Cuántas caras laterales? Caras laterales. Tres mismos. Muy bien. Tiene tres. Este prisma tiene tres caras laterales. ¿Cierto? Ahí me pide el área de la superficie lateral. En el ejercicio a mí me están preguntando el área de la superficie lateral. Entonces, lo que haremos simplemente, por fórmula, ¿qué es lo que se hace? Que haya el área, el área de cada, de cada, de cada cara lateral. ¿De acuerdo? ¿No? El área de la primera cara. Vamos a ver por aquí. vais a ver. Cuéntame, 실패. Número. Tres. Mala. 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 Marin. Mala. 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 Entonces lo que me están pidiendo es la suma de todas las caras. El área de la cara 1 más el área de la cara 2 más el área de la cara 3. ¿De acuerdo? ¿Está? Muy bien. Y te dicen que la altura es 12. La altura es 12. Es interesante. Entonces está diciendo que toda esa altura mide. Voy por aquí. Ahí está. A ver, cada cara, ¿qué figura tiene? Rectángulo. ¿Cierto? Aquí dice 1, aquí dice 1, aquí dice 1. Si tú analizas, a ver, vamos a analizar una de las caras. A ver, vamos a analizar una de las caras. Mirando esta cara. Esta cara que vemos aquí. Estamos analizando esta cara. ¿De acuerdo? Toda esta cara estamos analizando, chicos. Miren, por favor. Toda esta carita. ¿De acuerdo? A ver. Es un rectángulo. Y el área del rectángulo es base que mide 1 por la altura que mide 2. ¿De acuerdo? Ese es el área de la cara 1. Ahora vamos a analizar la cara 2. Hay una cara, ¿ves? En esta cara, ¿cuánto mide la base? Igual mide 1. ¿Y cuánto mide la altura? Igual mide 12. Cuéntame. ¿Está? Ahora vamos a analizar la cara. Creo que está en la parte inferior. La cara del fondo. La cara del fondo. Esta vez. La cara del fondo. Bueno, porque sabemos que hay 3 caras. Ojo. La cara del fondo, ¿cuánto mide la base? 1. ¿Cuánto mide la altura? 2. Mis igual. Claro. Te das cuenta que es lo mismo. 1 por... Entonces desarrollamos el área de la superficie lateral. Porque a mí me piden de lateral. 1 por 12, 12. Más. 1 por 12, 12. Más. 1 por 12, 12. ¿Cuándo sale eso? Muy bien. Andrea. Muy bien. Yamil. Sayumi. Entonces, ¿cómo respuesta sale? 36. Correcto, chicos. Muy bien, Diego. Respuesta 36. ¿Te das cuenta? Cuando te piden el área de la superficie lateral, que en realidad te está pidiendo la suma de todas las áreas, pero de las caras laterales. Hay una fórmula sencilla. La fórmula decía, ¿qué decía la fórmula? La fórmula es esto, chicos. Mis, ¿qué está haciendo? Es otra manera de desarrollar lo mismo. Otra manera de hallar el área de la superficie lateral. Esta es la fórmula más directa. ¿De acuerdo? Ya está. Esta era la primera forma para que puedas comprender. Y aquí abajo te estoy indicando la forma según la fórmula. ¿El perímetro de la base cuánto es? El perímetro es la suma de todos los lados. 1 más 1 más 1. El perímetro de la base. Si quieres, le colocas 3 de frente. Perímetro de la base. Por la altura. 12. ¿Cuánto queda? 1 más 1 más 1. 3 por 12. 36. ¿Sale igual? Claro. ¿Entendiste las dos formas, no es cierto? Muy bien. ¿Cuál de las dos formas te gusta más? ¿Cuál de las dos formas te gusta más? ¿Cuál de las dos formas te gusta más? Muy bien, Yamil. Yamil dice, yo me di cuenta con las caras laterales. Así lo multiplico a mí. La segunda. Claro. En realidad multiplicas igual, ¿no es cierto? 1 más 1 más 1 por 12. Porque igual que todas, se multiplican por 12. Entonces, mejor sumar 1 más 1 más 1 más 1 por 12. La segunda, dice Diego Sánchez. Muy bien. El de abajo mismo. Muy bien, chicos. Entonces, tener en cuenta eso. Lo primero, para que entiendas cómo sale. El área de una cara, el área de otra cara, el área de otra cara. Lo segundo es para que te apliques siempre. Porque como ustedes saben, es lo más sencillo. Bien, chicos. Ahora sí pasamos a la siguiente parte. A ver. Con este ejercicio nos despedimos, queridos estudiantes. ¿Qué dice? Si el edificio tiene forma de un prisma cuadrangular, calcula la superficie lateral. ¿Ya? Dice el edificio. Tiene forma de un prisma cuadrangular. A ver, a ver. Entonces, ¿cómo son las bases? Su nombre lo dice. Siempre les digo, chicos, la misma pregunta. Si te dice prisma cuadrangular, su nombre te indica. Cuadrangular quiere decir que las bases son cuadradas. Base cuadrada, base superior cuadrada. Y si es un cuadrado, por lo tanto, sus lados son iguales. Tres, tres y tres. ¿Cierto? Te pide la superficie lateral. Lo mismo, te está pidiendo el área. Muy bien, te está pidiendo el área de las caras lateral. Pero para empezar, ¿cuántas caras laterales hay? Número de caras laterales. ¿Cuántas caras laterales hay? ¿Cuántas caras laterales hay? Muy bien, gracias, Jessica. Entonces, tú tienes que analizar. Si es un cuadrado, obviamente tiene cuatro lados. Cuatro caras laterales. Entonces, tiene cuatro caras laterales. Entonces, lo que te están pidiendo, en realidad, es la suma del área de las cuatro caras laterales. Si tuviese tres, dices, suma de las tres caras laterales. El área de las tres caras laterales. Si tienes cinco, tú tienes que sumar el área de las cinco caras laterales. ¿De acuerdo a las cantidades de caras laterales? Pero, yo te había dicho la fórmula. Pero yo sé que con la fórmula me dijeron, ¿Cómo se se entiende acá? Vamos a colocar por aquí. Perímetro de la base por la altura. ¿Qué dice por acá, chicos? A ver, a ver qué está pasando por aquí. Voy a cerrar esto. Perímetro de la base por la altura. ¿Cuánto es la base? La base es tres más tres más tres más tres. El perímetro sería doce. Por la altura, diez. Doce por diez, ¿cuánto es? Ciento veinte. ¿Correcto? Pero, como estamos hablando... Por ahí me dicen cubos. No. Gracias. Mira, ahí te están pidiendo superficie. Área. Área. Cuando hablas de área, son unidades elevado a la dos. Cuando te hablan de volumen, ahí sí es elevado a la tres. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Muy bien, Sayumi. Muy bien, Yamil. ¿Preguntas, chicos? ¿Por qué doce? Me dicen por ahí. Porque el perímetro. Estoy sumando tres más tres más tres más tres. ¿Sí? Muy bien. Chicos. Quiero felicitar a los chicos que están participando activamente. Muy bien. Gracias. Novaro Javier. Sayumi Mariño Rubiños. Yamil Iker Vásquez. Diego Sánchez León. Andrea Olano Medina. ¿De acuerdo? A ver, por aquí vamos a ver. Andrea Olano Medina. Joel José Fermín. Daira Quispe Huarca y Lata. Daira Quispe Huarca y Lata. Jimena Valentina Tello Ruiz. Aquí tengo mi lista de los chicos que han estado participando el día de hoy. Patricia Amancay. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No estoy participando. Rodríguez de la Cruz. También estaba atento a las clases. ¿De acuerdo? Bien, chicos. Entonces, son los alumnos que van a tener puntos adicionales. También está Pérez, Riva de Neira, Matías, Daira Quispe Huarca y Lata, Rodríguez de la Cruz. Bien. Ya está, chicos. Ahora sí. Cuídense, chicos. Voy a pasarles por aquí el enlace. Para que puedan completar. Y con esto vamos a estar finalizando. Creo que le pasé solo a una compañera. Ahora sí. Ya, chicos. A ver, un minuto ya para poder finalizar. ¿Preguntas? Bien, chicos. Entonces, ya estamos finalizando. Completen su enlace, por favor. Gracias. Bien. Entonces, por aquí. Profesor, seguramente ya estará esperando. Chicos, les paso por aquí. Creo que el profesor está, ¿no es cierto? Buenos días, profesor. Sí, Miss. Sí, tiene que cerrar igual la sesión para grabar su clase, Miss. Ah, de acuerdo, profesor. Listo. Hasta luego, profesor. Hasta luego, chicos. Cuídense.